Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Genshin Impact, hoy vamos a hacer tiradas al banner permanente, así que nada, sin más dilación, adentro vídeo. Pues sí, me habéis oído bien, voy a tirar al banner permanente y no voy a tirar por Clorinde, me hubiera encantado tirar por el personaje, pero creo que no me hace mucha falta en mi cuenta, y prefiero la constelación 2 de Furina, y si tiro por Clorinde es posible que no saque la constelación de Furina, así que para mi desgracia voy a ahorrar. No sé si en futuros reruns tiraré por Clorinde, ya lo meditaré tranquilamente cuando salga. Y bueno, como me queda un poquito con el mono de tirar, pues con estas 64 tiradas que tengo del banner permanente, creo que llego al Pity para sacar algo de 5 estrellas, así que me voy a quitar un poco el monillo. Voy a mirar el historial a ver si está, sí que está el historial actualizado. Lo último que me salió de 5 estrellas fue Kiki, fue hace ya 44 deseos, así que el Pity lo tenemos bastante alto. Eso nos garantiza que nos va a salir como mínimo algo de 5 estrellas, ya sea un arma o sea un personaje, y si tenemos mucha suerte, pues nos pueden salirnos. ¿Qué es lo que me gustaría que me saliera? Pues de personajes los únicos que no me apetece que me salgan son Kiki y Tigenari, que realmente no quiero constelaciones de ellos. Del resto de personajes, si me salen constelaciones, pues bueno, no estaría mal. Jin me daría un poquillo de cosa, ya que la tengo en constelación 5 y sería la constelación 6, y la próxima vez que me salga, pues ya me daría bastante rabia. Y de armas, en realidad, pues me puede salir cualquier cosa. Preferiría que me saliera un mandoble, ya que no tengo ningún mandoble de 5 estrellas, y si no, pues cualquiera de los dos arcos también estaría bastante bien. Así que nada, vamos a tirar a ver qué nos sale. Vamos a ir de 10 en 10, así que el vídeo no va a ser muy largo. Venga, si se viene rápido, mejor. Ya sabéis que lo mío y la suerte nunca van muy de la mano. Venga, a ver qué sale de 4 estrellas, aunque en realidad me va a dar un poquito igual. Yunjin, mira, Yunjin creo que no la tengo constelación 6, así que no me viene mal. Vale, bueno, primera tirada, Yunjin, pues sí, sí que la tenía constelación 6, así que vale. Esto nos sirve para una tiradita más. No en este banner, sino en el promocional. Bueno, pues esto sería, si no me equivoco, 60 y tantos, ¿no? 64 o 65, no he hecho el cálculo bien. A ver qué viene de 4 estrellas. Vale, una flauta que no me sirve ni para tocarla, así que nada. Rapidito, a ver si sale otra cosa de 4 estrellas por lo menos. Nada, nada. Y 10 tiradas, más tiradas. Nunca mejor dicho. Vale, ahora sí que ya entramos en las posibilidades muy altas de que aparezca algo ya. Si no es en esta multi, en la siguiente saldrá seguro. Vamos, vente ya. No, se quiere ir a la siguiente multi. La suerte, como siempre, de nuestra mano. A ver qué sale aquí de 4. Un Toma. Creo que Toma sí que lo tengo de C6, no lo sé. Ahora lo vemos cuando salga. Algo más de 4 estrellas, ¿no? Qué banner más rancio, te lo juro. También lo tenía Constelación 6, así que otro deseo mapa al siguiente gachapon promocional. Vale. Ahora sí que ya tiene que venir 5 estrellas, si no me trata mal el juego. Vale, ahí estamos. Vendrá prontito, ¿eh? No creo que tarde mucho en salir. Un libro, no. Pegamino Celestial, no. Tengo dos, creo ya. Guau, qué mala suerte, tío. Madre mía. Es que el banner permanente es horrible, tío. Nunca te sale lo que quieres. Es horrible el banner permanente, ¿eh? Es horrible y deprimente. El banner permanente. Creo que tengo dos. Creo que tengo dos ya. Madre mía. Dos, si no me equivoco, que los fusioné. Bueno, los fusioné. Los refiné. Pero creo que tengo dos. Bueno, pues nos quedan 24 tiradas. No espero nada. Tristeza absoluta. Decepción. Lo que es el banner permanente. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Esto, la verdad, que juega con nuestros sentimientos. Porque no sirve ni para desquitarte. Una rosaria, que creo que también la tengo C6. Solo sirve para acumular cosas repetidas. Y que podemos tirar deseos en el permanente. Qué tristeza, ¿eh? Qué banner más triste, de verdad, ¿eh? Eso es. Constellación 6 de rosaria. O sea, será la 20, por lo menos. Vale, vamos a tirar la última multi. No te quieren dar una alegría. ¿Para qué? ¿Para qué? De pity en pity. ¿Para qué quieres más? Una perdición del dragón. Que tampoco me hace falta. ¿Me habían salido todos personajes? No, me salió un arma. No, por ahí, ¿no? Que no le hice ni caso porque fue con el 5 estrellas. Una ermita, que no sirve para nada. Y vamos a tirar los 4 que hay sueltos. Y vamos a tirar los 4 que hay sueltos. A ver si se quiere portar. Las 4 estrellas, por lo menos. ¿Cómo? Me había parecido que salía 4 estrellas. Y es de... No entiendo. No sé. ¿Y es de 3? ¡He comprado! ¡He comprado deseos! No me jodas. He gastado deseos, ¿a que sí? ¡Qué tonto soy! O sea, he comprado. He comprado 10 deseos. Bueno, no es que he comprado 6. Acabo de tirar 6 deseos del promocional. Muy bien, muy bien. Perfecto. Increíble. Increíble. He grabado mi torpeza. Está muy bien. Muy bien. He grabado mi torpeza. Tenía, claro, tenía 4. He tirado 6 que me he comprado. Lo que he ganado en tiradas del permanente lo acabo de perder como un tonto. Madre mía. Dios mío. Bueno, pues aquí tenéis una demostración más de que la torpeza está en mí. Joder. Pues nada. Voy a comprobar lo del libro. Que si no me equivoco... Pues sí, mira, lo tenía refinamiento 2. Así que ya me da igual y lo refinamos. Porque no quiero tener más libros de estos. Pues nada. R3. No está mal. Bueno, pues ya está. Después de grabar mi torpeza, os podéis reír un poco de mí. Siempre hago algo raro, tíos. Es que es increíble. Pues nada, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!